y muy buenas del amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash war tutoriales aquí nada más y nada menos con un nuevo tutorial bueno lo que vamos a hacer hoy es a jugar el contra extract 1.6 no sé si lo pronuncia bien la verdad que nunca pronunciado bien ese juego no sting vía vía que online vamos a jugarlo online con amigos y esto lo vamos a lograr conectándonos a o sea creando un servidor para que nuestros amigos se conecten y rápidamente le digo que lo que vamos a necesitar de ya es este programa que se llama red min vpn este programa lo que hace es que no permite crear servidores ya así para autolojar nuestros juegos y así pues que nuestros amigos se conecten o entren a nuestros servidores y jugar pues ya saben como si tuviéramos una red local plan como si estuviéramos jugando ahí básicamente es claro lo que necesitamos es conexión a internet y bueno una vez lo que le digo es que le voy a dejar este enlace en la descripción del vídeo rápidamente se van a este enlace lo descargan o sea abren este enlace y descargan lo que es este programa compatible con windows entonces le damos a descargar y cuando se descargue pues rápidamente lo ejecutamos en este caso pues lo canceló porque ya lo tengo algo típico en los tutoriales y yo lo tengo creo que en el escritorio permítanme ver a ver si se descargó aquí y bueno no se preocupen está aquí simplemente lo busco dándole control j aquí está miren lo aquí donde está y lo arrastró al escritorio y aquí ya no hay problema entonces vamos a ejecutar el programa una vez se ejecute pues vamos a darle así y esperemos el proceso de instalación es el proceso de instalación de cualquier programa le damos bueno el idioma que queramos y le damos a aceptar y bueno acepto los términos siempre le digo que se lean esto si quieren entonces bueno le voy a dar a instalar una vez se instale esperamos a que se extraigan los archivos y bueno es algo típico de cada programa y bueno sé que ya quieren estar jugando con sus amigos desde casa en este caso nosotros jugamos vía lan o sea nos reunimos todos en mi casa aquí jugamos pues 8 6 7 personas jugando en una red pero pasa que ahora estamos un poco alejillo y entonces queremos jugar entonces queremos seguir matando el vicio red que red entonces bueno entonces le doy a finalizar y el programa se ejecuta ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente y pues ahora lo que vamos a proceder es a cambiar el nombre aquí podemos ver que dice esto es el nombre de la pc entonces voy a ponerle el nombre que quiera entonces yo le voy a poner tras guard y bueno lo dejo así y vemos que se ha cambiado el nombre y bueno ahora lo que tenemos que hacer es decirle a nuestros amigos permítanme silenciar decirle a nuestros amigos que deben de descargar este programa también le envían el enlace y esto para que bueno nosotros vamos a crear la red como pueden ver aquí y ellos van a tener que unirse a la red entonces pues vamos a darle a crear red y vamos a poner un nombre a nuestra red en este caso yo le voy a poner servidor de craft guard y una contraseña la contraseña podemos poner la sencilla en este caso 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces le voy a dar a crear y como pueden ver ya el servidor de craft guard está encendido ahora lo que voy a hacer es a enviarle el enlace simplemente copio este nombre a ver si se copia a copiar el nombre de la red y entonces pues a enviarlo a la persona que quiero que se una también debo de enviarle la contraseña entonces aquí mando el nombre o sea nombre del servidor le pongo los dos puntos y le pongo esto y la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 ahora pues también tengo que enviarle el programa tengo aquí esto le lo envío y luego le explico cómo funciona ya me contactaré con él para decirle cómo funciona y bueno vamos a conectarlos y básicamente he salido de mi servidor el que había creado para explicarle la otra parte ahora lo que tendrá que hacer su amigo ustedes crearon en lo que fue el servidor y le enviaron el nombre y la contraseña verdad o sea el nombre del servidor y la contraseña ahora el amigo suyo deberá entrar donde dice no crea red porque la red la creas de tú ellos deberán entrar donde dice unirse a una red entonces aquí van a tener que poner el nombre obviamente deben de sesionar sé que estén en red privada aquí donde dice red privada deben poner el nombre de la red o sea este es el enlace que copié anteriormente ponen el nombre de la red que lo puse aquí en whatsapp el nombre de servidor lo copio lo pego y la contraseña que era 1 2 3 4 5 6 7 8 y le deberán de dar a unirse en este caso no encuentra no encontrar el servidor porque ya yo salí simplemente para enseñarle entonces era lo que le quería explicar para que vean cómo ustedes deben de hacerlo o sea se me entiende claro entonces una vez lo hagan y su amigo se conecte que voy a poner una captura aquí de cómo es que pasa vamos a hacer lo siguiente y bueno chicos ya establecida la conexión con su amigo como pueden ver aquí ya se conectó o se conectó con el nombre de su computador no cambió pero bueno ya está conectado ahora vamos a abrir el lo que el servidor dedicado donde los donde lo tengan yo en este caso lo tengo aquí y aquí bueno vamos a poner el juego contra strike el nombre donde dice dejamos ponemos el servidor vamos a poner el mismo que pusimos de nombre en este caso yo puse craft war quizás ahorita puse craft war o sea en el tutorial como estaban viendo puse servidor de craft war en este caso lo cambié porque no se podía conectar y entonces creé otro servidor le puse craft war y una contraseña más corta y se pudo conectar ahí entonces por eso ahora pongo craft war en lugar de servidor de craft war el mapa pues me gusta dos 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 que es este que siempre jugamos y máximo de 24 y está bien una contraseña bueno uno dos tres cuatro cinco seis la misma que puse en este caso ahorita vieron que era hasta el 8 pero pues como le dije cambié la contraseña la puse más corta y pudimos conectarlo entonces le voy a dar aquí a iniciar servidor que pasa a su amigo deben de decirle que entren al servidor dedicado y que se vayan al apartado de LAN y ahí deberían de ser capaz de encontrarnos entonces aquí ya el servidor fue creado ahora sería cuestión de yo iniciar el juego y bueno chicos como no iniciamos el servidor dedicado y tanto aquí el servidor para la conexión ahora simplemente basta entrar al juego permítanme buscarlo se me ha olvidado poner un asexo directo del juego en la pantalla pero bueno entonces aquí iniciando el juego ya deberíamos de ser capaz de encontrar nuestro servidor o sea dedicado y nuestro amigo también cosa que ahora le vamos a dar a encontrar el servidor no vamos a iniciar un juego y como pueden ver aquí está el servidor y le voy a dar a conectar ahora esperar a que nuestro amigo se conecte nuestro amigo simplemente debe de entrar al juego y entrar a LAN darle actualizar y podrá encontrar nuestro servidor ahora vamos a esperar que me dice por si acaso para también documentarlo y bueno gente aquí podemos ver una captura de lo que estábamos jugando un momento antes de que pasar lo que tenía que pasar deja ahí en la caja de comentarios que pasó el tipo de la pistola me mató a mí o yo simplemente tomé ese cuchillo y le gané bueno sea cual sea lo que pasó nunca lo sabremos pues si mi amigo se pudo conectar simplemente fue cuestión de que él entrara a LAN y encontró automáticamente el servidor se conectó y pudimos jugar no no anduvo con un poco de lag creo que supongo que eso es por el internet de uno de los dos no sé si de ambos o bueno pero ustedes tienen internet con fibra óptica pues ya saben eso le va a andar bien hasta aquí llegué y espero haber explicado por lo menos y que va a ser y próxima dio y de esta van a ver las notificaciones que se han quedado en el video no 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 no